Bienvenidos a En Casa No Me Quedo. Salí y disfrutá de todas las propuestas culturales que Buenos Aires tiene para vos. Onda Vaga, el quinteto que fusiona rumba, cumbia, reggae, folk, rock y tango, se presentó en Ciudad Cultural Conex. En Casa No Me Quedo estuvo en el recital y conversó con los integrantes de la banda. En el 2012 para nosotros fue muy intenso, hicimos una gira por Europa y por Japón. Fuimos a Barcelona, Madrid, que tenemos ahí un público que nos viene a ver, gente argentina y también de allá. Y después fuimos a Bélgica, a un festival. Pero lo de Japón fue muy fuerte porque fue nuevo, digamos. Japón están todos re locos y se entregan al toque, apenas les gusta. Acá yo de pronto creo que en Buenos Aires es distinto, hay otro, no sé, otro revés. Capaz también porque somos locales, allá somos un poco más exóticos tal vez. Fue fuerte, digamos, el encuentro con la cultura japonesa para nosotros y para ellos también. Tuvimos muy buena aceptación, probablemente volvamos de vuelta incluso. Y estamos ahora armando canciones para el próximo disco y las vamos a grabar en el verano probablemente. Queremos tenerlo listo para el año que viene, para febrero, ponele, pero bueno, es una idea un poco loca, así que no sé. Cuando esté, estará. Ya tenemos armados 6, 7 temas y queda armar un poco más todavía. Hay como bastantes canciones ahí en el tintero y lo que se viene está bueno, va a estar bueno. Estamos contentos, está bueno, hay buen material. No sé qué es lo que nos da el Conex, pero hay algo como que, no sé si es la ubicación o que sea el aire libre. La gente se acostumbró a venir a vernos acá y viene mucha gente. Como que hay una buena conexión entre nosotros, la gente y el lugar. Venimos tocando hace mucho y la vez que tocamos por primera vez acá, que vinieron mil personas, fue como memorable. Y después de eso siempre seguía un crecimiento como marcado después del primer Conex que hicimos acá. Este grupo que surgió del circuito alternativo ya va por su tercer gira por Europa. Esto fue solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierto. Hasta pronto.